La fisioterapia y podología de vanguardia León se llama Fisioconde. Especialistas en fisioterapia y podología. Los tratamientos podológicos más avanzados para durezas, papilomas, uñas encarnadas o pie de riesgo, curas y estudios biomecánicos. Y pensando en los braceros, en Fisioconde te preparamos para el esfuerzo de Semana Santa y te ofrecemos el tratamiento más adecuado para cualquier lesión como las temidas contracturas de espalda. Fisioconde. Especialistas en fisioterapia y podología. Impresión punto y seguido. Diseñamos su idea o proyecto. Impresión offset digital. Revistas, libros, dípticos, trípticos, cartelería, flyers, tarjetas, tesis, encuadernación, plastificado, sellos de caucho. Impresión gran formato. Vinilo, lonas, papel fotográfico. Todo tipo de soportes publicitarios. Libros, revistas, calendarios de pared y bolsillo. Impresión punto y seguido. Seguimos impresionando. Bienvenidos, señores y señores, a una cita más con días de cofradías. La última de esta temporada 2019 previa a la celebración de la Semana Santa. Les hemos venido acompañando a lo largo de seis semanas consecutivas, contándoles distintos aspectos de este tiempo de la pasión leonesa. Este último capítulo lo dedicamos a los momentos, a esos instantes que se suceden a lo largo de los diez días de cofradías y de procesiones. Y que deparan, naturalmente, recuerdos memorables y vivencias intensas. Que les invitamos a descubrir a lo largo de los próximos minutos. Quédense con nosotros. Comienza el tiempo de la pasión en la Ocho León. Después de cinco siglos, la Semana Santa sigue siendo un fenómeno social-religioso para quienes la organizan y practican. Y de tipo turístico, para quienes visitan León, con el propósito de conocerla y admirarla. Unos y otros la viven sin duda en sus momentos, en aquellos instantes en los que contenemos el aliento al contemplar el drama de la pasión en su majestuosa expresión. Momentos de belleza, de asombro o simplemente de emoción. Momentos que sólo entienden aquellos que los han vivido y que los depositan mimosamente en algún rinconcito del alma. Hoy, con Juan Cristóbal Rodríguez y Carlos González Balbuena, revivimos algunos de los momentos que la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero protagoniza en la Semana Santa Leonesa. En este barrio de Jesús Divino Obrero, en esta hermandad, y en este local que probablemente muchos espectadores no conozcan, quizás salvo algunos pocos hermanos, y que alberga muchos de los tesoros de esta cofradía, como esta talla del Resucitado, y estas imágenes, bueno, que de alguna forma son elementos imprescindibles, o son aspectos consustanciales a la Semana Santa, especialmente, bueno, pues en su tramo final, en esa mañana maravillosa del Domingo de Resurrección. Esta figura representa la Resurrección, donde acaba la pasión, acaba la muerte y la pasión de Cristo, y empieza la Resurrección, es donde empieza todo, es lo más importante. Es el último momento de la Semana Santa Leonesa, ¿cómo lo vivís vosotros? Bueno, primero con mucho trabajo antes de, pero ahí pues hay que vivirlo. Desde fuera es muy bonito, y desde dentro es extraordinario, es todo sentimiento, es desde la llegada a la plaza de la catedral, hasta en el momento que Cristo ha resucitado y nos destapamos, es que es extraordinario, eso hay que vivirlo desde dentro. Las palomas, el cambio del manto, parece como es una sinfonía perfectamente escrita. Sí, es lo que yo denomino, pues un conjunto de momentos que dan emotividad a todo el acto, y empezamos con la lectura del peregón, luego la banda entona el himno de la alegría, y en ese mismo momento, a la par de ese momento, se destapan los capillos de los braceros, y de todos los hermanos, y se sueltan las palomas. No es que sea un momento solo, es un conjunto de momentos y vivencias que emocionan y que dan sentido a lo que hemos estado representando durante toda la semana, como bien decía nuestra Abad. Es la guinda que se ha de poner a todo pastel, y que sin ella, pues toda nuestra fe no tendría ningún sentido. Entonces, para nosotros es el momento clave de la Semana Santa. Es la guinda del pastel, el ver a Cristo resucitado, y ver que la muerte vence, perdón, que la vida vence a la muerte. Y para nosotros es el mejor momento de toda la Semana Santa, claro. ¿Qué vamos a decir los hermanos de Jesús Divino Obrero? Un momento, presidente, Abad, que de alguna forma también tiene su proyección en un barrio, porque es una cofradía muy de barrio. Bueno, estamos presentes en el barrio, este barrio nació de la mano de la hermandad, y claro, eso le hace tener esa vinculación tan fuerte. Pasear por el barrio, pues estás continuamente encontrándote con hermanos durante todo el año. Es un momento que, aunque sea de Jesús Divino Obrero, es de todas las cofradías. Participan todas las cofradías en ese momento de la resurrección. Todos colaboran singularmente, bueno, pues las hermandades, la hermandad de Santa Marta, la cofradía de Siete Palabras, que tiene una especial vinculación con vuestra hermandad. Pero es un momento organizado, gestionado, protagonizado, impulsado por vuestra cofradía, pero que es probablemente uno de los pocos momentos que es de todas y vivido por todas y naturalmente que han hecho, bueno, pues todos los leones es suyo, ¿no? Seguramente con las siete palabras que estamos hermanados y con Santa Marta, que nos une una excelente relación ya de muchos años, es así, ¿no?, como tú describes. Pero es un momento muy importante para todas las cofradías porque es ese momento que todos nos une el mismo sentimiento religioso, el mismo sentimiento que se expresa en la Semana Santa con la pasión y muerte y que culmina en la resurrección. Entonces, ahí está esa unión. Esa procesión para vivirlo singularmente la plaza de la catedral, que es el momento, obviamente, álgido de esa procesión. Bueno, yo creo que todas las, casi todas las procesiones pasan por la plaza de reglas, es el sitio, es el lugar de la Semana Santa de León, o uno de los lugares de la Semana Santa de León, por su belleza, por su sentimiento hacia todos los leoneses, todos los leoneses tenemos un sentimiento algo especial por nuestra catedral y yo creo que es el marco en el cual se debe hacer el encuentro de la Virgen y su hijo y máxime en el día del domingo de resurrección, que yo creo que es el punto de reunión. Decíamos antes que todo el mundo quedaba en el reloj de Santo Domingo, ahora mismo el domingo de resurrección todo el mundo queda en la catedral. Es imposible encontrarse luego en la catedral, pero todo el mundo queda ahí en ese día y para nosotros es el marco ideal. Se empezó haciendo, como sabéis, en lo que era la antigua plaza circular, que hoy día es la plaza de la Inmaculada, pero en el segundo año ya se trasladó a la plaza de Regla y es el marco, es el marco idóneo para realizar un acto de este tipo y sobre todo a los pies de la catedral, que es nuestra insignia. Pues el momento final, el momento álgido, el momento irrepetible, por mucho que uno lo viva, siempre quiere vivirlo. La resurrección del Señor de la mano de la hermandad de Jesús de la Redención. La cofradía de nuestro Señor Jesús de la Redención inaugura en 1991 la larga lista de fundaciones que se produjeron en la última década del pasado siglo. Es una cofradía nueva, pero con todo el sabor de las antiguas. Un ejemplo en la calle de seriedad, solemnidad y respeto a las tradiciones. Una cofradía que depara grandes momentos a nuestro itinerario penitencial y que tiene su máxima expresión en el cortejo, en la anochecida del Domingo de Ramos. Guillermo Mendoza, su joven y entusiasta voz, nos cuenta algunos de ellos. En esta iglesia, en tiempos conventual de San Marcos, al lado de ese edificio tan singular, la ciudad de León, y que acoge en este momento muchas de las imágenes más singulares y que despiertan más vocaciones y más sentimientos en la Semana Santa Leonesa, se encuentran dos de las imágenes de la cofradía de nuestro Señor Jesús de la Redención. Una imagen la que tenemos a nuestras espaldas realmente especial. La imagen que procesiona, bajo la advocación de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, ese Cristo fragelado, protagonista en la tarde del Domingo de Ramos, y una imagen felizmente, no recuperada, pero sí incorporada a la Semana Santa Leonesa, gracias a esta cofradía, la primera de las nuevas fundaciones en la década de los 90, junto con la imagen titular, la del Cristo de la Redención, y eso sí, una incorporación propia, la Madre de la Divina Gracia. Es una talla, Guillermo, realmente impresionante a estos escasos tres metros de distancia. Sí, la verdad que es una imagen que despierta mucha devoción, que tiene mucho valor artístico. Desde finales del siglo XVII, atribuida a la Roldana, una verdadera joya que podemos procesionar y tener en la calle en nuestra Semana Santa, y más en concreto, en nuestra cofradía de la Redención. Juana Roldán, la Roldana, autora también de la talla de la Virgen Peregrina de Sagún, y esta talla que protagoniza, junto a las otras tres imágenes que procesionan, esa procesión del Santo Cristo ahí de la Redención, bueno, pues uno de los momentos probablemente más intensos de la Semana Santa Leonesa, la salida de la procesión en ese templo, en ese patio de la iglesia de las Carvajalas, del convento de las Madres Benedictinas. Sí, nuestra salida la verdad que es muy especial, es un momento dentro de la Semana Santa admirado por mucha gente, es grande la afluencia siempre que hay en la Plaza del Grano para vernos salir, y la salida de la primera imagen, que es nuestro Padre Jesús de la Misericordia, pues es un momento muy especial, porque la imagen va saliendo con el golpe de las horquetas, se va incorporando a la calle, y cuando suena Jesús del Prendimiento, es un momento muy especial para todos, yo creo que a los hermanos que estamos esperando para salir en el patio, cuando suena esa marcha y nuestro Eze Homo está en la calle, es como que empieza nuestra procesión, es un momento muy especial para nosotros y para toda la gente que va a ver la salida de la procesión. Una imagen que además ha ganado mucho cuando se le ha retirado la peana, porque es una imagen tallada hasta el busto, la peana se ha retirado, con lo cual esa figura ha ganado en esa estética realista. Sí, ha ganado en movilidad, sobre todo en el paso, va a una altura considerable entre las columnas, se han subido a la escalinata, y es una imagen imponente, que tiene una altura con el cuerpo que tiene vestido, que ha ganado mucho, la verdad. Una imagen, como sabrán muchos otros espectadores, que procede de un convenio histórico de esta congregación penitencial con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que surge de una forma absolutamente inopinada, involuntaria, a través del Santo Cristo de la imagen, actualmente titular de la cofradía, es la segunda imagen que procede de un centro penitenciario, y que por esas circunstancias veleidosas del destino, acaba en manos de la cofradía, acaba en manos de la Semana Santa Leonesa, acaba en manos del devocionario leonés. En esa estampa, Guillermo, que está grabada ya casi a fuego entre todos los cofrades leoneses, ese portón de las Carvajalas, esos tres golpes, ese sonido de las horquetas, que también naturalmente le confiere una sonoridad especial a la procesión. Sí, nuestra salida, la verdad, que tenemos la suerte de que sea desde el interior de un patio, y como digo yo, tenemos la suerte de que la puerta se abra para dejar salir toda la procesión. Pues no todas las cofradías en León tienen esa suerte de poder hacer así la salida. Y qué bien que las imágenes estén al culto. Sí, la verdad que las imágenes deberían estar todas las que se pudiera al culto. Nosotros aquí tenemos la gran suerte de que en San Marcos nos hayan dejado poner primero a la Divina Gracia, que está en la capilla de enfrente, y luego traer a nuestro Padre Jesús de la Misericordia. José Luis, el rector de aquí de la Iglesia, se ha portado muy bien con nosotros, y es verdad que mucha gente viene aquí a rezar a las imágenes. No es que lo dijamos nosotros, cualquier persona que pueda pasar por aquí, por la Iglesia, lo puede comprobar. Siempre tienen flores, siempre hay gente rezándoles. Es una devoción que ha salido natural de la gente, no ha sido impuesta tampoco. Va en camino de tres décadas viviendo ese momento, y nunca deja de sorprendernos y emocionarnos. Guillermo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Impresión punto y seguido Diseñamos su idea o proyecto Impresión offset digital Revistas, libros, dípticos, trípticos, cartelería, flyers, tarjetas, tesis, encuadernación, plastificado, sellos de caucho Impresión gran formato, vinilo, lonas, papel fotográfico, todo tipo de soportes publicitarios, libros, revistas, calendarios de pared y bolsillo Impresión punto y seguido Seguimos impresionando Uber Wash Detail El auténtico número uno en lavado y detallado de vehículos a mano Especialistas en tapicerías, pulidos integrales, abrillantados, limpieza de motores, pulido de cristales y restauración de faros Somos únicos en tratamientos cerámicos y antilluvia, sellantes, ceras y escobillas Cuidamos de tu vehículo como si fuera el nuestro En Uber Wash, solo lo mejor para tu coche La fisioterapia y podología de vanguardia León se llama Fisioconde Especialistas en fisioterapia y podología Los tratamientos podológicos más avanzados para durezas, papilomas, uñas encarnadas o pie de riesgo Curas y estudios biomecánicos Y pensando en los braceros En Fisioconde te preparamos para el esfuerzo de Semana Santa Y te ofrecemos el tratamiento más adecuado para cualquier lesión como las temidas contracturas de espalda Fisioconde Especialistas en fisioterapia y podología A la espera de que abra sus puertas el futuro Museo de Semana Santa Este palacio de exposiciones sirve este año para coger una gran muestra de las mejores tallas de la Semana Santa de León Lo aprovechamos para hablar con una hermana de María del Dulce nombre Rosaluz Nogal, hermana de María del Dulce, ¿cómo estás? Hola Mónica, encantada Bueno, tenéis aquí vuestro paso, la cruz gloriosa de María del Dulce En esta exposición impresionante, ¿no? Que por primera vez se ha hecho este año a la espera de ese Museo de Semana Santa 28 tallas y vosotros aquí la vuestra, supongo que orgullosos no de mostrarle al público Muy orgullosas, muy orgullosas Por lo menos es nuestro paso Estamos contribuyendo al engrandecimiento de la Semana Santa Y eso es un orgullo para nosotras Una talla que tiene, aparte de ese sentimiento, especial valor también Sí, yo era bracer a la Virgen del Camino Cuando salí elegida a se irse de la cofradía Me pusieron como se irse del paso de la cruz gloriosa Tuve reencuentro con amigas, con hermanas Y ahí me quedé ocho años y me siento como en casa Prueba de ello es que me he dado debajo de la Virgen del Camino para pasarme al paso Además tú, personalmente, ya vienes de... eres hermana de María del Dulce Pero llevas una larga tradición heredada, ¿no? En la Semana Santa Leonesa Heredada y elegida, decidida por mí Heredada de mi padre, mis hermanos también han sido los tres Abades de diferentes cofradías Mi hermana ha sido predecesora, ha sido de la cofradía María del Dulce Nombre Y bueno, en un momento lo pensé Presentarme a Seise porque estábamos pasando un momento delicado Solamente había seis hermanas en la Junta y bueno, había que apoyar Hay que decir que esta Semana Santa va a ser un poco especial, ¿no? La cofradía está en una situación un poco delicada Vamos a decirlo así, delicada, intervenida, ¿no? Sí, está intervenida desde septiembre y bueno, estamos mirando el futuro con esperanza Esperanza con mayúsculas A que todo se solucione, bueno, no hace falta recordar que María del Dulce es la única cofradía de León que es exclusivamente femenina Y yo no sé, tú dices, esto probablemente no cambie o sí o preferís que se mantenga esa tradición de cómo nació la cofradía o que llegara a ser mixta Yo personalmente prefiero que se mantenga así, aunque bueno, no se sabe, la vida va cambiando mucho Yo respeto las tradiciones porque así lo he vivido siempre, pero bueno, puede ser que en un futuro sea mixta, no lo sé El tiempo lo dirá El jueves santo es vuestro día, ¿no? Es el día que procesionáis ¿Cómo esperáis un poco? Todo el mundo está muy pendiente del tiempo, quedan ya pocos días Ojalá, ¿no? Que la lluvia no lo empañe todo, ¿no? Para ese único día que salís Sería muy triste, dada lo que tú decías, la situación en la que estamos, pero bueno, ya no hemos padecido El año pasado tampoco pudimos salir, tuvimos un nazo interior Y la verdad es que es una pena que todo el grupo de montaje trabaje mucho La Junta, ahora la gestora, trabaje mucho todo un año para luego no poder salir y quedarnos en casa Sería muy triste Porque estos días son de mucho trabajo, tú me decías la persona, la camarera es la que ya empieza a arreglar a la Virgen Son últimas detalles, florales, de todo tipo, ¿no? ¿Cómo son estos? ¿Es un poco ajetreados? Sí, bastante Se viene empezando ya desde enero para preparar la procesión Que es invitaciones para las bandas, que sí, escoltas Y luego preparar las novedades que pueda haber en la procesión de ese año Qué importante también la banda, ¿no? El sonido para vosotros en vuestra procesión el jueves Mucho, mucho, a nosotros nos acompaña la Bienaventuranza Y la verdad es que siempre se lo he dicho que gracias a ello podemos seguir así Y podemos pujar la cruz como se merece Gracias también a la hermana Toques, por supuesto, a Susana Y a todas las braceras del paso Porque ellos nos acompañan nota a nota y paso a paso, vamos juntos Antes hablando tú me decías, quizás hay que recuperar un poco la Semana Santa más sobria, ¿no? No tan abierta, no tan festiva, vamos a decirlo, ¿no? Sois así un poco tradicionales ¿Qué le echacas tú a... ¿Cómo ha evolucionado el momento en el que está ahora la Semana Santa de León? Creo que cada vez estamos siendo menos responsables con los actos Y hemos elegido ser papones y ser braceros Debemos de asistir siempre a los actos de la cofradía y a la puja del paso Siempre tenemos unos deberes, unas obligaciones que estamos olvidando Eso es lo que creo Que se está olvidando un poco la esencia, la pasión y el amor por la Semana Santa Decíamos antes, el relevo generacional en tu caso ¿Hay relevo, hay niñas que quieren entrar en María del Dulce? Sí, cada año hay muchas altas Hay muchas altas y sobre todo en El Paso cada año somos más, gracias a Dios Y mucho trabajo supongo, ¿no? Para que sean braceras Sí, mucho trabajo pero también mucha dedicación de ellas Eso sí que... Lo que pasa es que también hay que inculcarlo y meter a las hermanas a que ayuden en El Paso A que colaboren, a que repartan flores A que vayan por las cubetas para dar las flores a la Miraventuranza A los que nos acompañan y... No sé, siempre hay que tener cierta afinidad con ellas y hacerlas participar siempre Bueno, Rosa, un deseo solamente para estos días de Semana Santa Hasta Semana 2019 Pues que todos tengamos un recogimiento y una pasión por nuestra Semana Santa Muy bien, que la disfrutéis Gracias, muchas gracias Y que el tiempo os acompañe y todo, ¿vale? Esperemos, gracias Gracias, Rosa En nuestra mirada hoy hacia la Semana Santa en la provincia nos acercamos a la localidad de Llamas de la Ribera Sus fértiles tierras que se destinan a diversos tipos de cultivo como el lúpulo También guardan una importante tradición en los días de la pasión con una cuidada imaginería ¿Quién es esa mujer tan divina? ¿Quién es esa mujer celestial? Estamos hablando ya de la Semana Santa, que es la cofradía de la tercera Aquí venimos el día de Jueves Santo, después de los oficios Y se viene en procesión a buscar el paso de los judíos, que es de la cofradía de San Francisco, la tercera orden Antiguamente se venía el Domingo de Ramos, pero después se ha pasado para Jueves Santo A raíz de que se restauró otra vez la ermita Y en ese sentido, pues bueno, como habéis visto al venir las cruces que hay por toda la carretera Pues las cruces del Día Crucis Simplemente que los judíos tienen nombre de toda la vida O sea, han tenido nombre, entonces se llaman Eugenio y Eulogio Y bueno, pues la anécdota es de que les dicen, Eugenio, viste a Eulogio, vilo, vilo Estaba matando pulgas con un martillo o algo así Historias populares que se comentan de voz a voz Contravese Eh, eh, eh Divisor y pegad y el marrón corantes de Pendoneta de la tercera orden o de la cofradía de San Francisco Y la otra de la cofradía de las Ánimas Que está desaparecida de San Francisco La volvimos otra vez a reafundar Y es el único paso que tiene la cofradía El resto son de la parroquia El resto de los pasos que salen el día de tanto Jueves Santo como Viernes Santo El Jueves Santo salimos después de los oficios de aquí hacia el Calvario Buscar el Paso de los Judíos Que se conoce aquí como el Paso de los Judíos, el flagelado Y después el Jueves Santo Eh, por la noche sale la procesión del encuentro Las mujeres portan la dolorosa que tenemos aquí a la derecha En Jueves Santo estamos con las mujeres que decimos que van por una parte, con la dolorosa Y detrás va la magdalena Que viene con el nombre popular que tiene como la tabaquera La cajita de los inciensos y demás Pues se le conoce aquí en él Es un nombre muy popular que se le conoce como por la tabaquera Y después por la otra calle que van los hombres Pues llevan el Paso de los Judíos Que hemos traído anteriormente del Calvario Y llevamos el Nazareno que tenemos aquí arriba Eh, detrás justamente Entonces allí se está esperando la dolorosa y la magdalena Y pasan, adelantan los otros dos pasos Y ya es cuando se vienen de regreso por la carretera otra vez todos juntos Allí hay un canto, o no todos los años En el encuentro, las mujeres, como es la sal y demás Se escuchan perfectamente en ese Bien, y después pasamos al Viernes Santo Y el Viernes Santo tenemos esa procesión tan vistosa y colorista Que muchos de ustedes pueden ver incluso a través de la red internet Conocidos portales de imágenes, están colgadas Va uno delante y otro detrás de la urna Y una vez que entran a la iglesia Las mujeres le cantan el ramo al descendimiento Un farol lo llevaban en la mano el día de Viernes Santo Pues el abad de la cofradía de las ánimas Entonces, bueno, me imagino que algún sentido tendría que tener Yo ya, en realidad, yo ya no lo conocí Me imagino, porque vamos a ver, las ánimas Hay que pensar que era una cofradía en la cual Era, el sentido que tenía era, pues eso Para darse apultura a toda la gente Que más o menos no tenía medios económicos Los chicos llevan el Sagrado Corazón Y después las niñas llevan la Inmaculada Y las mozas ya llevan una Virgen del Rosario Y llevan también la Madalena Que es la que viene con las otras dos imágenes Que he dicho, el Sagrado Corazón y la Inmaculada Entonces el encuentro se hace aquí en la plaza En ese momento se cambia el luto Por el colorido de los mantos Por tus dolores de compasión Y hasta aquí este último capítulo de Días de Cofredías previo a la Semana Santa. Enseguida llegarán los días grandes y con ellos el extraordinario despliegue que realizará la 8 León para cubrir todos los eventos, todas las procesiones y para contarles cada instante con directos, con León directo entre las 9 y media y las 11 y media de la noche y con un montón de procesiones en directo de lunes a viernes y la cita con Días de Cofredías que será Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, Sábado Santo y Domingo de Florección. Los esperamos en todos esos momentos, no se lo pierdan, hasta entonces que tengan buena semana, que sean felices y que les vaya bien. Domingo de Florección